hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a aprender a setear todas las configuraciones para empezar a programar en el lenguaje de c++ antes de empezar los quiero recomendar que vayan a seguirme a instagram como león sonido virtual y que también se pasen por el link está en mi bio para que puedan ver todo lo que tengo para ustedes las aplicaciones los juegos los cursos todo lo que hay disponible la mayoría de forma gratuita algunas cositas de pago así que pásense por ahí para disfrutar y poder aprender mucho más de audio ahora sí para empezar con este lenguaje vamos a necesitar descargar este software y vamos a dar acá les voy a dejar el link este en la descripción yo apreté en el botón download y me está diciendo que espero un ratito que ya me lo va a descargar acá me lo bajo perfecto voy a ir a mi carpeta de descargas voy a bajar esto en mi carpeta de descarga está este archivo punto exe vamos a darle doble clic le vamos a dar a instalar vamos a dejar esta carpeta en el directorio todo así como viene le damos continuo y va a empezar a instalar listo en este punto ya por eso sólo 113 items acá dice 100% le vamos a dar al botón de continuo y nos va a abrir esta ventana en esta ventana nosotros vamos a seleccionar esta opción que dice g más más la vamos a seleccionar la vamos a marcar para instalación luego vamos a venir acá arriba a la izquierda donde dice installation y le vamos a dar a apply change le damos a play y esperamos un ratito a que nuevamente instale una vez este botón de close aparece y se activa le vamos a dar a close y ya podemos cerrar todo ahora vamos a ir a la lupita del buscador y vamos a poner variables de entorno del sistema le damos clic en esta ventana le vamos a dar clic acá abajo donde dice variable de entorno acá vamos a darle vamos a buscar acá el path en variables del sistema acá en la ventana de abajo en path le vamos a dar a editar y acá en esta sección le vamos a dar a new o nuevo y vamos a escribir la ruta en la que le instalamos si ustedes no cambiaron la ruta de instalación y lo hicieron igual que yo ustedes van a tener que escribir exactamente esto se los voy a dejar en la descripción para que no tengan que escribirlo esto le damos a aceptar aceptar y voy a abrir el editor de visual studio code es el que yo uso si no lo tenés simplemente lo buscas en en internet como visual studio code y es este te lo bajas para windows o para mac y ya acá vamos a darle a file new file y acá vamos a bueno lo voy a guardar primero para que me tome la voy a poner ejemplo punto cpp entonces así ya me va a tomar la sintaxis del programa voy a dar control c esta es la estructura básica para que funcione unas impresiones en consola de lo que vamos a hacer pero antes vamos a venir acá a esta sección de extensiones en el vicio del estudio code vamos a escribir c barra c más y esta primera opción no esta segunda opción de compile run la vamos a instalar esto es para poder compilar desde el vicio del estudio code cerramos y vamos a hacer un ejemplo para chequear que esté funcionando que todo se haya instalado de manera correcta y que ya podemos trabajar con programas en c más más voy a inicializar unas variables flow esta le voy a llamar variable sonido vamos a hacer una calculadora de cálculo de la velocidad del sonido flow temperatura igual a 20 grados no importa ahora los los grados eso con char y por último flow la velocidad del sonido a 0 grados esto es 331 punto 4 luego vamos a escribir si out vamos a poner estos corchetes invertidos y le vamos a decir que nos imprime en consola una cuenta básica que va a ser la variable del sonido por la temperatura y a esto le vamos a sumar la velocidad del sonido a cero grados cerramos con punto y coma guardamos y en en este compile que nosotros instalamos en la documentación nos informa que si nosotros presionamos f6 acá puede compilar tu archivo en linux en windows y en mac comand más r entonces yo voy a apretar f6 que en mi caso tengo que apretar la tecla de función de fn y tengo que apretar el f6 lo apretó se me va a abrir la consola acá abajo si todo va bien me dice que compiló correctamente y me imprime acá la cuenta que nosotros hicimos que son 343.4 la velocidad del sonido a 20 grados de temperatura en con todo esto ya nos aseguramos ok hay un paso más pene cmd y ponemos acá esto es para chequear que se haya instalado de manera correcta no podemos escribir acá en la terminal g más más guión guión versión si estás en mac puede variar y puede que sea guión b guión guión b guión guión versión y ahí sí me dice me da este mensajito correcto de que más más está en esta versión 6.3 eso significa lo tendría que haber hecho antes de correr este programa ya corriendo este programa y que me arroje el resultado y todo bien significa que ya instaló todo correctamente pero pueden hacer esta verificación y si escriben este comando en windows y yo imagino que este comando en mac o este les tiene que salir este mensaje pero si quieren no hacerlo y pasar directamente a la consola también lo pueden verificar porque si esto funciona significa que está funcionando eso ha sido todo por este vídeo espero que se pongan a programar en c++ y nos vemos en un próximo vídeo y